Chicos, recordad que en loterías por internet podéis ganar premios de hasta 1000€ y también cuentas de Minecraft Premium. Tenéis en la descripción un vídeo de cómo participar. Así que si queréis tener un ordenador gamer o cuentas de Minecraft, esta es vuestra página. Pilluelos. En la historia de Minecraft han sucedido una serie de acontecimientos. En el día de hoy vamos a contar la historia del mejor jugador del mundo que se tuvo que enfrentar contra un ser que muchos conoceréis. En el día de hoy hablaremos de Momo. Deja que te lo muestre. Y bueno, si no salen el día, nos vemos. Vamos a Friends. Y bueno chicos, en el día de hoy estamos aquí en Skywars. En Cubecraft, como todos los días. Me cago la verga. Y bueno chicos, en el día de hoy vamos a jugar a Skywars. Y ya sabéis que si os suscribís ahora mismo, recibiréis mañana mismo 40 y 0 jamones Navidul. Así que vamos a las partidas. Y bueno, ya nos habéis dado aquí la primera partidilla. Qué bonito día. Es hermoso el universo. Oh, mapa de Tris. ¿Sabéis lo que pasa cuando Dano no juega? Que se pone triste. Cambiamos de bloques y hacemos así en Skydry. El mejor jugador del mundo. Ha vuelto Skywars. Estás aquí, bien mal regular. Si yo te digo que estás genial ahí. Bueno, te has muerto, pero bueno. Y sí chicos, estamos aquí en Cubecraft. Diez horas después de ser baneado, me desbanean. Bien, Cubecraft, sois unos genios. Sí que ven, pero va, pero va, pero va, pero va. Pero nadie puede parar al verdadero Dano MC. Ni Cubecraft, ni Gaunt Kegu. Y lo baneen. Entonces, full diamante, vete a la verguin, vete a la verguin, vete a la verguin. Bloque. Water. Capam. Bueno, no. Oh, mapa de Tron. Ey, ¿qué pasa? Tronco. ¿Lo pillas? Eh. Entonces, chicos, ya estoy baneando. Eh, voy baneado, sí. Ya estoy desbaneado de Cubecraft. Y bueno, pongo aquí bloques porque YOLO y porque Dano es el mejor jugador in the world. A ver, foto, chicos, para que luego Cubecraft no vaya baneando. Pito, pito, anda la verguita con todos. Jope, he jugado al voleibol. A ver, chicos, podemos hacer la táctica de la grulla. ¿Cuál es esa? Ah. Sí. Que pensé que lo había tirado mejor de él. Basta. No, hombre, no. ¿Qué está pasando? Tío. Dano no sabía lo que le sucedía. Perdía todas las partidas sin sentido alguno y se estaba desesperando. Y lo que no sabía es que la siguiente partida, algo tenebroso, estaba por suceder. Y ahora se nos ha quedado. Así que la siguiente partida. Bien. Y a ver, chicos, como podéis observarme. Me he tenido que poner barraní. Hola, amigo. Estás en la portería. ¿Quieres que te meta un gol? Hola. Adiós. Anda la verga. A ver, amigos, ¿sois pro player? Sí, eres pro player. Eres pro player. ¡Cocho, amiga! Que pegas como una bestia. Eres una bestia parda. Eres una auténtica bestia. ¡Cocho! Medio corazón. Ay, 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 ay. A ver, ¿dónde estará el que queda? ¡Momo! Ah, está Momo ahí. ¿Qué? ¿Qué es esto? A ver, voy a coger un arco para matarlo. ¿Por qué? Tengo miedo y tengo miedo. A ver. Espera. ¿Dónde está? ¿Pero dónde está? Si estaba en el árbol. Me cago en Evering. Ay, es que yo ya, yo ya. Espera. No me digas que... Mira, Momo, me vas a chupar un pie. ¿Por qué no te he llamado ni por el WhatsApp ni por ningún lado? El espíritu de Momo está allí donde vayas. Gracias por el dato, Momo. Hubiera estado fenomenal si te hubiera preguntado. Parece ser que el guerrero de Anomc está listo para emprender una dura batalla contra Momo. Y bueno, si no se han dado a seguir la siguiente partidilla... Creo que la única manera de matar a Momo es... ¡Dano Ultra Instinct ha llegado! ¡Hola, amigo! Soy Dano Ultra Instinct y he venido para derrotar al pinche Momo Asqueroso. Ay, pinche pendejo que tienes velocidad. Hijo de tu madre, anda a la verga. ¡Mataré a Momo! Bueno, a ver si me viene un hacker es complicado, atención. No, hombre, no, hackeriño. Hackeriño, bombasito. Hackeriño. La del bloque. No, hombre, no. ¡Sí, sí, sí! ¡A tomar viento! ¡Dano Ultra Instinct! Hola, amigo. ¿Qué tal? Bien, mal, regular, irregular. Tú serás Goku. Pero yo soy el mejor jugador del mundo. Amigo, ¿estás listo para saber quién es Dano MC? ¡Que me pones lava! ¡Que me da igual! ¡Así, es el Dano Ultra Instinct! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahí lo está! ¡Momo! ¡Ha llegado! ¡Un momento! ¡isha, ja, ja, ja! ¡K-A-M-E-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I... ¡Nadie puede derrotarme ahora! ¡He salvado a Minecraft de la destrucción! ¡Así que espero que os haya gustado! ¡Dale, suscríbete y os traiga! ¡No os traiga nada! ¡Adiós, chao, chao, Byros! ¡Quiero un montón! ¡Espera!